¡Suscríbete al canal! Un huevo de cosas, buena actuación de ellas, por cierto, acabó en 3D con Crystal, el regalo que era a 2D y a Karol, su cumpleaños, aquí era muerto su madre, obviamente fue triste, cuando se entera a Gus también se sintió mal, se lo cuenta después acá a 2D, está cansando la canción, bueno, aparece Angela, dice que está bien, está bien, va a cantar, se pone a cantar y del 20, bueno, recibe el premio de Entergang, de Pitul, ¿sabéis? Se desmaya en plena canción, se acaba, cae en el suelo desmayada y todos mirándola, tío, pero como que no sé si la gente estaba mirando porque estaba gustando la canción de que era muy apasionada o era porque estaba cantándola mal, no lo sé, no sé por qué, pero la gente estaba mirando. Bueno, pone, don't stop believing, o sea, no dejar, no parar de creer. Vale, la primera imagen vemos aquí a, aquí lo pone Collins, está siendo detenido también, ¿por qué? O sea, ese creo que era rapero, no me acuerdo qué era, también está siendo detenido, tío, madre mía, se está pendiente de esta mierda, vale, aquí aparece Spencer, que también la han descubrido, la ha descubrido el representante de su madre, la ha descubrido que puede estar relacionado con el periodista y que la investiguen las 24 horas, o sea, que peligro tiene también Spencer. Bueno, se está enseñando a Carlos Tuesdey, aquí está, en la casa de, no me jodas que los artistas están siendo detenidos, porque aquí están en la casa, Etergan aparece en la casa de Carlos Tuesdey, está aquí el, ¿cómo se llama?, el productor, y bueno, aquí están flipando, Carlos Tuesdey, y nerviosos puede ser, Angela está aquí, no sé qué ha sido eso, Angela está medio, medio así, tal, pues, obviamente está metiéndose en lo que no le llama, bueno, a ver, no le llama no, sino que siempre el hecho de que se la está jugando, porque se está metiendo en datos personales que se puede ver la policía o el FBI, en su caso, así que lo tiene jodido aquí, está jodida la cosa, eh, o sea, en cualquier parte de la historia todo está jodido, o sea, está tensísimo, 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 vale, pone, después de perder, me voy a tragar ganta, después de perder a su madre y estar mentalmente arrinconada en un rincón, Angela se derrumba en el escenario de los Grammy de Marte, mientras tanto los músicos, como Skip, se ponen a los reglamentos opuestos por Valerie para libertad de expresión, son las dos, uno tras otro, durante una reunión con Gus, Roddy y Entergan, Carlos Tuesdey, sugieren invitar a músicos de todo Marte y cantar juntos en una muestra de solidaridad, también quieren a Angela que participe, sin embargo, Angela se va a negar seguramente, o va, o, le va a costar aceptarlo, ¿por qué? porque, aparte de lo de su madre, pues pensaré de que, no, si me presento a la gente, dirá que la ha cagado, y, en fin, un montón de cosas, o sea, es que está, es que lo he dicho desde el 18, no, entre el 18 y el 19, creo que era, no me acuerdo ya, la cosa se ha puesto en el anime de cada entonces, ha puesto tensísimo, tensísimo, tío, o sea, que van a la cárcel, o, o, hay despedidas, se pone a ayudar a la gente, un huevo de cosas, tío, pero es que está tensísimo, tío, tensísimo, el clima está, que ganan un movimiento en falso y, pa, pa, chilo, no, vamos, es que está, 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 eh, está ahí, ahí, eh, en fin, así que nada más, yo aquí lo dejo, y, y, nada, creo que faltan dos, uno o dos capítulos de cada entonces, pero, bueno, en fin, así que nada más, yo aquí lo dejo, vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!